Hola chicos, volvemos aquí con el Toca Rise Driver 2 Hacer un poquito el moñas, como todos los días, sin aburrirnos, divirtiéndonos, pasándonoslo bien, oye Vamos a ello, eh, continuar carrera, a ver, toca el Alp duestropi, y esto no me gusta nada, y creo que voy a hacer el Rally Cross O hago este, ojo que el Rally Cross tiene que estar bien ¿Cuál hago? No sé cuál hacer Vamos a hacer el Rally Venga Lots, runouts Vamos a ello Tiempo lluvioso, carrera en lluvia ¡Oh, sí, qué pedazo de coche ahí! ¡Oh, todo potente ahí! ¡Coño, que así son resbaladizas! ¡Dios, cómo resbala! ¿Y más con este coche? ¡Oh! ¡Joder! ¡No, a la Tierra, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Que se nos escapa el primero! ¡Joder, es la que está cayendo! ¡Joder! ¡Oh, Dios, cuánta lluvia! O sea, yo aquí mirando por la ventana Que hace un sol ahí increíble Y aquí está lloviendo y el coche ahí Se va para todos los lados Parece que estamos ahí haciendo Drifting, como en las películas De esa data de gas Venga, vamos Vamos, vamos, vamos No la caguemos El problema es que es que Aunque quiera adelantarlo por fuera Luego me va a co... No puedo, se me va Por esa importancia ahí en este juego De hacer una buena trazada Si no, se te va el coche igualmente Aunque quieras ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos embarrados! Solo pongo pegas al circuito Venga, coño Vamos a conducir ¡Uy! Vamos ¡Hostia! ¡Joder! ¿Lo cerca? ¡Aaah! ¡Hala! ¡Vic, hostia! ¡He jodido la parte de delante! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Luchemos por esa primera posición! ¡Venga, venga! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es mi oportunidad! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me voy! ¡Su madre cómo corre el tío ese! ¡Venga, venga, venga! ¡Oye! ¡Menudo salto! ¡Ni Spiderman! ¡Venga, venga, venga! ¡Olé! ¡Por el interior! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, aquí me voy a pasar! ¡Joder! ¡Hala! ¡Más, sí que sí! ¡Vamos a darnos! ¡Hala! ¡Joder! ¡Pobre coche! ¡Alguna imposible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por fuera, qué bien! ¡Que no se vaya el coche! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he adelantado! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! ¡No frenes ahí! ¡Ay, me ha patinado de atrás! ¡Joder! Perdón por el joder, pero... Ya no llego. A no ser que pega un frenazo ahora o algo. Y tengo el de atrás... Busca una oportunidad para... No, 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 no. Bueno. Bueno, bueno, segundo no está más... ¡Uy! ¡No, salto! ¡Has estado muy bien, muchacho! ¡Joder! ¡Vaya, por Dios! Bueno, segundo no está mal. Teniendo en cuenta que hay que quedar... ...primeros o segundos... ...no está mal. Hay que echarle ganillas. Y eso... ...pues bueno, vamos con el... ...Lodge Rannos B. A ver qué tal. A ver. Bien. Ya no está... Ya no tiene que resbalar tanto. ¡Oh, sí! ¡Joder! Llevo ahí dos ruedas ahora que me di cuenta. ¡Oh, my God, tío! ¡Pedazo ruedas! ¿Qué ruedas? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Nene, corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Dios, que salgo ahí volando! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias, maniobras, aval! ¡Oh, por fuera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero qué bien va mi Lance Rover! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo me encanta la pista seca! Aunque este... ...quieras que no, ...haga un stand-on seco, vienen. Pero ya, por lo menos... ...un problem menos. ¡Oh! Vale. ¿Qué tal si intento no darme con las montañas? ¡Ah, no veo nada! ¡Está todo en sombra! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, tengo miedo! ¡Quiero salir de aquí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay, qué bien! ¡Sol, sol, sol! ¡Ah! ¡Oh, my goodness! ¿Dónde es? ¡Joder! ¡Me he frenado ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Eh, eh, eh! ¡No seas burrito! ¿Yo qué te he hecho? ¡Vamos! ¡Ni que te hubiese quitado... ...el bocadillo del almuerzo! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Menos mal! O sea, menos mal que no he roto nada ¡Qué bestia! ¡Hala, hala! ¡Me voy largo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acciona! Voy aquí en pista lisa En circuitos ¡Voy muy bueno! No, tampoco me voy a echar flores Pero... ¿No? Pero aquí... ¡Ah! ¡Uy! Pero ya se me va dando mejor esto ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me doy? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Casi me fostió Vamos a darle marchuki, marchuki ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ueh, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Joder! ¡Vaya mar Dios! ¡Uy, vaya mar Dios! ¡Joder, estoy yo bien! Vaya por Dios ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Frena! ¡Frena! ¡Que te vas a la sombra! ¡Vamos al sol! ¡No, otra vez sombra, no! ¡Vuelvo a tener miedo! Bueno, no Vamos a hacernos mayores ¡Ay! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Que me paso! ¡Ay! Ya me meto por aquí ¿Esto dónde irá? Bueno, le debería dejar pasar Le voy a dejar pasar Porque me he saltado técnicamente la curva ¿Dónde está? Ya me has pasado Ahora le pegaré a ti Como una lapa Te tendré que intentar pasar en este último tramo ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, baby! ¡Toma, toma! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Que se da el coche solo! No te des coche No te des, es malo para ti Bueno Ya está Segunda carrera Vamos primeros Bien Pero no hay que cometer errores Porque si no Se pueden pagar caros Y la liamos Bueno, nos queda la última carrera Que es en Bramhats Circuito A Vamos a Vamos para allá Tres vueltecitas Vamos, vamos, vamos ¿Por qué salgo sexto? ¿Por qué salgo el último? Coño, ¿qué es por aquí el circuito? Bien Bien Oye, como es un 4x4 Pues bueno No pasa nada Porque se rompa el coche No 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 Como es un 4x4 Ay, Dios Ya circuito El otro me gusta más ¡Oh! Uy Esto debería tener tracción Ahí para La hierba Oh, sí, baby Venga, venga, venga Joder Me paso, me paso Venga Venga Corre, coche Corre Hola, hola, hola ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué me ha dado, tío? No he frenado ahí Casi salto encima Al otro coche Madre mía, tío Sí, sí Vamos a mejorar Alguna posición Sin pasarnos Si puede ser, ¿eh? Venga, venga, venga Hola Me llevo todo por delante ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, mi coche! ¡Oh, sí! ¡Yo! ¡No, tú! ¡No! ¡Sí, voy a ganar el primero! ¡Oh, yes! ¡Qué adelantamiento! ¡Bue, eh! ¡Que me vuelva al beat! ¡No, que me sigue! ¡Ya me va a pasar! ¡Ya me va a pasar! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! Joder, pues yo sí he dudado de mí ¡Vale, por Dios! ¡No grabes, cabrona! Bueno, vamos a quedar primeros en campeonato Adjetivo cumplido O sí, o sí Y... ¡Uh! Formula Ford O... El... Truman Stock Car Que es más bien parecido A la NASCAR Por así decirlo Porque los coches así No sé Yo los veo así A ver El objetivo de la temporada Como ya sabemos Es una buena posición Para impresionar a los patrocinadores El objetivo del campeonato Es alcanzar uno de los Dos primeros puestos De la clasificación Para fichar por un gran equipo De cara a la próxima temporada Espero no cagarla Espero no cagarla Ay... Ya veré que elijo Sí, repito Formula Ford Que ya he corrido Y tengo experiencia O me animo Y le di al Stock Car Que puede ser Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que ya está entretenido Y que os hayáis partido el culo Si es que os lo habéis podido partir Porque yo... Yo comprobando teóricamente No puedo hacerlo Sí, sí No es una frase hecha Lo digo de verdad Que no, que es broma Jeje Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le deis a like Favoritos Y nos vemos en... En el último... A ver A ver Sí Es... Va a ser El último campeonato De la temporada Del próximo Ya se nos acabará Nuestra segunda temporada Así que... Bueno, chicos Nos vemos en el próximo campeonato Y a Duox